En el barrio La Paz de Barranca Bermeja, la delincuencia sigue haciendo estragos y esta vez un asadero de pollo fue el blanco de un ladrón que actuó con violencia. Según lo manifestado por el dueño del establecimiento comercial, el individuo llegó al asadero y robó un celular y dinero en efectivo, amenazando con un cuchillo a uno de los empleados. Pero su acto no terminó allí, pues dos horas después regresó para amedrantar nuevamente al trabajador, a los clientes y a los vecinos, exigiendo dinero a cambio de devolver el celular. El incidente ha generado preocupación en la comunidad, que exige mayor seguridad y acciones contundentes por parte de las autoridades para enfrentar este tipo de situaciones delictivas que afecta la tranquilidad de los ciudadanos. La Policía Nacional ya tiene el caso en conocimiento y se encuentra investigando para dar con el paradero del delincuente.